P. Rose tiene que estar en el salón de la fama. P. Rose me enseñó a mí, porque mi papá era fanático de él completamente, de que cuando tú te ponías el uniforme, tú no podías llegar a tu casa. Así me ha dicho mi papá, con el uniforme limpio. Tú tenías que terminar con el uniforme sucio. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Canela TV, Canela Deportes, y además, descarga la aplicación para que disfrutes todo nuestro contenido. Con muchísimo cariño, con un gran placer les acompañamos, como de costumbre, Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes, y un servidor, José Francisco Rivera. Arrancó la postemporada en el béisbol de las Grandes Ligas, pero al mismo tiempo, lamentablemente, recibimos una muy triste noticia, y es el fallecimiento de quien en vida fuera una de las grandes figuras del béisbol históricamente en las Grandes Ligas. Pete Rose, el pelotero con la mayor cantidad de hits en la historia de la Gran Carpa, un récord que a mi juicio va a ser prácticamente imposible de romper, va a permanecer por el resto de nuestros días, este récord, esta marca de Pete Rose, y lamentablemente, pues, se va un hombre a quien yo particularmente quiero recordar por lo que hizo en el terreno de juego. Un hombre que jugaba con una energía extraordinaria, su manera de jugar siempre lo destacó, siempre fue positiva, una gran actitud, con muchísima intensidad, y un hombre que nos enseñó cómo se debe jugar la pelota, y además nos mostró su calidad. Así que, paz al alma de Pete Rose, este es el tema con el cual vamos a iniciar el programa, porque voy a arrancar con John, porque definitivamente la partida de Pete Rose es el adiós a una de las grandes figuras en el béisbol de las Grandes Ligas. John, yo particularmente crecí viendo a Pete Rose en Venezuela, recuerdo haber observado en vivo el momento en el cual él implantaba el nuevo récord de Mass Hits conectado por un pelotero en las Grandes Ligas, y pues obviamente quedó marcada en mi niñez en aquel momento la actuación de Pete Rose, el título del 1980 con los Phillies de Filadelfia y mucho más de lo que fue su trayectoria. Pero quiero arrancar contigo, John, que eres el de mayor experiencia en este grupo y también viviste esa etapa gloriosa de Pete Rose. ¿Cómo estás? José Francisco, un buen saludo a todos nuestros oyentes, a Susi, a Carlos. Yo creo que no fue uno de los jugadores más grandes de la historia, es el jugador más grande de la historia del béisbol, porque lo que hizo Pete Rose dentro del campo de juego fue algo espectacular. Un hombre que jugaba para ganar, que tenía más claro que nadie el juego en equipo. a través de su trabajo y su dedicación. Los integrantes de los equipos lo catalogaron como un excelente compañero. De hecho, era un hombre alegre y hasta colaborador en momentos fuertes del racismo. Nos decía Tani Pérez que él más de una vez se quedó en el autobús y Pete muy amablemente le buscaba la comida para que tuviera que comer en el autobús en restaurantes donde no era permitido. Pero fue expulsado del béisbol por romper una de sus reglas más sagradas, las apuestas, las cuales contradictoriamente hoy en día se promueven para mal ejemplo de los jóvenes y de los niños. Pete Rose nunca perdió la oportunidad de perder una oportunidad. A él se le prohibió jugar en el béisbol en 1989 por apostar en el equipo rojo de Cincinnati que dirigía. Rose recibió una oferta de salvación de parte del comisionado Bart Giamatti, quien coincidencialmente, meses después, ha sido el único comisionado que no tuvo una campaña completa. Falleció padeciendo de un cáncer producto del excesivo uso del cigarrillo. Pero Giamatti dijo en ese momento, la carga de mostrar una vida redireccionada, reconfigurada y rehabilitada es completamente de Pete Rose. Sí le dieron la oportunidad de admitir su error, lo cual en un principio no lo hizo. Y Rose se negó a hacerlo. Yo lo que critico en este caso no es que lo hayan metido o no en el gol de la fama, sino que lo que quiero decir es que la Major League Baseball y su aparataje completo en su momento no fueron capaces de saber manejar una situación ante un hombre que estaba enfermo y lo estuvo toda su vida por adicciones y por excentricidades. Porque se trataba de un hombre fuera de serie que había que buscar la manera de cómo manejar el caso y que se pudiera demostrar al mundo que sí se pecó, pero que se podían buscar fórmulas, no a través de abogados, para castigarlo y para poner el dedo sobre la llaga, sino para poderlo encauzar y demostrarle al mundo de que a pesar de haber cometido los errores que cometió, poderlo meter en la vida normal. Él dijo algo que lo voy a decir en este momento. Dijo que los primeros 3.000 hits son muy fáciles de batear. Los difíciles son los 1.256 restantes. Porque es cuando tu cuerpo ya no reacciona. Y ya estás en decadencia. Rose vivió como jugó. Todo ello, primario hasta la media. Agresivo, al borde de la temeridad, con esa escasa capacidad para reconocer y aún menos para respetar los límites. Un hombre que no tenía ningún tipo de cuello con los límites. Y para mí se fue el mejor jugador del béisbol. Pasa sus restos. Y quisiera el béisbol tener un jugador en la historia que tenga el fuelle y que tenga el empuje que tuvo Pete Rose. Pasa sus restos. Carlos, ¿qué huella deja en ti Pete Rose? Mira, Pete Rose me enseñó a mí, porque mi papá era fanático de él completamente, de que cuando tú te ponías el uniforme, tú no podías llegar a tu casa. Así me decía mi papá, con el uniforme limpio. Tú tenías que terminar con el uniforme sucio. Lo otro que me enseñó este hombre jugó diferentes posiciones. No solamente fue la primera base, jugó tercera, jugó segunda, jugó señores, jugó centrofil, jugó todo. Y antes de firmar, había también sido receptor, ¿sabes? Él tenía unas habilidades únicas que no tenía todo el mundo. Su cuerpo era una muralla. Por esto este hombre se tiraba, brincaba, saltaba, bateaba las dos manos, que era especial. Y algo que me enseñó era, en la vida tú tienes que hacer ajustes en todo. Y en la caja de bateo tú tienes que hacer ajustes. Vi un video que hizo en Fox hace años atrás, hace como tres o cuatro años atrás, cuando lo hizo con Alex Rodríguez y Fan Thomas, hablando de que el problema que hay en las grandes ligas ahora mismo, que los peloteros no quieren hacer ajustes. Échate para adelante, échate para atrás, échate para al frente, pégate al plato, despégate al plato. Los peloteros, por eso es que tú no ves muchos bateadores. Ahora mismo terminaron la liga nacional, creo que tres bateadores, bateadores sobre 300. Los peloteros no tienen, no usan su cabeza, no ponen la bola en juego. Cuando tú pones la bola en juego tienes una gran oportunidad. Este hombre tiene cinco récords en la grande liga. Más hits, más hits dados, 3215. Más carreras, juegos que jugados, 3562. 14,000 turnos albates y 15,890 player permits. Este hombre le encantaba estar en el terreno, por eso ganó tres series mundiales y daba el todo por el todo. A mí lo que me prende es que hay una doble vara. Ahora las apuestas las aceptan, pero cuando él estaba, si es que lo hizo diferente, porque lo hizo cuando manager, no fue ganando pelotero. Por eso yo digo que los peloteros tú tienes que ahorrarlos con los números que hicieron en el terreno. Después que pase lo que pase fuera, no debes, sabes que, juzgarlo y ponerle un sello que no puede estar en el Salón de la Fama. Pete Rose tiene que estar en el Salón de la Fama. Los números los puso. Susi, lamentablemente tú no viste jugar a Pete Rose, tú eres mucho más joven, pero ¿qué huella deja en ti o qué recuerdas, o qué referencia tiene Pete Rose en tu béisbol? Bueno, en el caso de cuando se hizo la última revisión en el 2022, Ron Manfred, para ver si realmente era desbaneado, ¿verdad? Pete Rose del tema de las grandes ligas y del Salón de la Fama, y que se dio la negativa. Me interesé mucho en el tema y en la misma actitud que había tomado el jugador. Ya él se había resignado al hecho del perdón, que en su momento él aceptó el tema de la suspensión y el baneo de por vida, pero que queda ahora, queda su legado. Y la única forma yo creo que eso pueda mejorar para sus familiares y para unas generaciones que no lo conocieron, pero que cuando escuchan de Pete Rose lo que se habla de las apuestas es injusto. Así que yo creo que parte de lo que puede ser un título póstumo en Salón de la Fama sí dice una gran cosa. Dice una gran cosa a generaciones. No lo hicieron en vida, porque la suspensión era de por vida. Se supone que ya queda sin efecto porque no está con nosotros ahora en este mundo terrenal. Pero deja y limpia un poco su imagen, que no se merecía que su imagen estuviera dañada en el tema del jugador. Así que ojalá y más adelante eso se tome en cuenta, porque las nuevas generaciones no solamente quieren conocer del que fue daneado por el tema de apostar y por eso no estar en el Salón de la Fama, sino también del buen jugador. Bueno, paz al alma de quien en vida fuera Pete Rose, uno de los más grandes peloteros en la historia de las grandes ligas. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con mucho más en el Dog Out.